Bro, ¿viste? Jugadores al azar tendrán poderes. Sí, podría ser superhéroe porque no tienes papás. Mira, güey, me dieron uno. Puedo cambiar de forma. Se llama cambiar skin. No eres especial. ¡Para, bitch! ¡La casa y no te... Chicos, vamos a una raid. ¡Solo somos dos! A los demás ya los mataron. Y el Pedro lo habíamos mandado a explorar. Se encontró con el que controla la tierra y... ¡Jugador! ¡Vas a morir! ¡Aaah! ¡Qué malo! Ya nada, vamos nosotros. ¡Al día no vales! ¡Ay, qué tonto! No sabe que hice el alde en una bomba. ¿Espera qué? ¿Espera qué? ¿Pero cómo? No me jodas, solo quedé yo, pero logré matar a todos. ¿Qué? Que, pero si puedo retracceder el tiempo. ¡Hadido tramposa! Bro, chica, conseguí un poder. ¿Qué? Puedo tepear cosas. Bro, qué inútil. Toma. ¡Bro, mi shulker! Toma. ¡Qué suerte, son mal! Estaré bien. Güey, te juro, tengo poderes de hielo. No te creo. Mira, ve esto. ¡Fiu! ¡Qué les pasa, hijos de su madre! ¡Ah, qué diama! ¡Ay, qué pedo! ¡Quieto! Sabemos que tienes un poder. Si te mato, te lo puedo quitar. ¿Según quién? Un TikTok. Tremenda fuente. ¡Te mataré con mi poder de fuego! ¡Pero por qué me hace daño en mí! Tremendo. Oye, ¿qué poder tienes? Controlo el clima los martes. Ya ni están de yo-yos. Oye, por hoy es martes. Ay, empezó a llover. ¡Pero qué madres!